Tuma de ramo pa' que mi gata prenda los motores Tuma de ramo pa' que mi gata prenda los motores Tuma de ramo pa' que mi gata prenda los motores Quien te prepara es que lo que viene es pa' que te dejo A mí no sé que ni dónde me va a gritar Lo que me gusta es que mi piel ha quedado Todos los mujeres ella sale a vacilar Mi gata no vale a gritar porque Ella me cinta la gasolina Dame más 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 gasolina Ella prendió la tuya Lo que me diga